Hola gente, ¿cómo les va? Hagan un nuevo video de tecnología y hoy quiero hablarte de cómo configurar tu TV para ver televisión por streaming dentro de Flow, bien personalizado para esta plataforma de streaming, donde vas a ver Full HD, no verás contenido 4K, cuál es el mejor ajuste de imagen, de sonido que tenés que tener para poder disfrutar de Flow. ¿Te interesa? Acompañame. Muy bien, este video no es nada fácil porque dentro de Flow podemos tener deportes, películas, series, infantiles y cada una debería tener un tipo de configuración distinta. De todas formas, para que no te vuelvas loco y no estés poniendo modo deportes cuando ves deportes o el modo TV estándar cuando ves estándar, el modo cine cuando ves películas y series o tocando el modo animación cuando ves infantil, Hoy queremos hacerte este video para que sepas qué tipo de configuración de imagen te va a servir para todo tipo de contenido que quieras ver dentro de esta plataforma de streaming. Y para eso vamos a usar Kits, el tipo de contenido más saturado que vamos a ver en colores, muy muy atrayente, pero también si no está bien configurado, vas a tener problemas de saturaciones. Bueno, nosotros vamos a dejarte una configuración de imagen que ahora te vamos a compartir y que queremos que la experimentes, que la pruebes para ver si realmente te sirve y si podés disfrutar de este modo de imagen para todo lo que sea televisivo. El modo de imagen que va a ir para todo, ya sea deportes, películas, series, animación, es el modo estándar. El brillo lo vamos a dejar en 60 si estamos viendo en una habitación totalmente oscura. Si vemos en una habitación clara, llévalo hasta 75 máximo, no más de 75 para no saturar la iluminación. Ajustes avanzados, ajustes de brillo, brillo 60, contraste 94, nivel de negro 70, contraste dinámico, déjalo en bajo, estiramientos de negros desactivado, modo eco desactivado. Vas a ganar un poco, unas moneditas más, gastar menos energía en un televisor, la verdad que no tiene mucho sentido. Dejalo desactivado que vas a tener mejor experiencia en cuanto a imagen. Micro dimming bajo, gama 0, vamos hacia atrás. Ajustes avanzados del color, deja activado color dinámico. Con color dinámico vas a tener un color más vivo sin saturar. Y ojo, para que no sature, deja la temperatura del color en normal. Generalmente recomendamos cálido, pero para este tipo de contenido, para esta plataforma, no. Filtro de luz azul desactivado. En claridad dejamos nitidez en cero, reducciones de ruido importante, déjalo en baja. Acá sí hay que activar las reducciones de ruido, tanto por compresión, como el ruido aleatorio, como por gradación. Vamos hacia atrás, el movimiento, claridad de movimiento, lo vamos a dejar activado. Reducción de vibración en cinco. Cine de naturaleza, solamente cuando veas películas podrás activarlo. Si no, no. Vamos hacia atrás. El espacio del color dentro del modo experto, déjalo en estándar. No lo dejes ni en automático, ni en personalizado, ni en activo. Estándar va a ser el mejor espacio del color para la plataforma de streaming flow, según nuestra experiencia. Ajustes avanzados. Y terminamos los ajustes avanzados. Vamos hacia atrás. Vamos a los ajustes de pantalla. Formato automático activado. Modo de pantalla 16.9. Sobre exploración. Desactivado. Ahora vamos hacia atrás. Y ahora ponemos aplicar todo el modo de imagen a la fuente actual. No lo apliques para todo a esto, porque esto es muy específico de Flow. Lo estamos haciendo a pedido de algunos miembros y suscriptores que nos piden una configuración específica para esta plataforma. Muy bien. Vamos para atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar el sonido para Flow. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a configuración de nuestro TV. Vamos a la parte de pantalla y sonido. Vamos a ir a ajustes inteligentes. Vamos a ir a sonido inteligente. Y acá lo que podemos hacer es activar volumen adaptable. Esto lo que hará es activar el micrófono de tu TV para que tome el sonido ambiental y ajuste la mejor configuración de manera automática, inteligente, llamale, para que puedas tener siempre la mejor configuración. Por ejemplo, si estás viendo un partido de fútbol con amigos y hay mucho bullicio, bueno, esto te va a ayudar. Además, contenido adaptable. Esto te va a ayudar a detectar el tipo de audio entrante y ajustar automáticamente el modo de sonido. Con esto ya debería estar. No necesitarías entrar en el modo sonido, pero nosotros te vamos a dar un plus. ¿Cuál es el sonido preajustado que mejor nos parece para este tipo de contenido? El estándar también. Sonido preajustado estándar. Y vamos a dejar su run virtualizer en bajo, potenciador de bajos en bajo, claridad de voz alto y definición alto. Con esto vamos a tener los mejores parámetros del sonido que tienen que ver con los ajustes automatizados que te mostrábamos antes. Y ahí está. Esa es la configuración de audio. Luego no toques nada porque si entras en esta parte esto ya tiene que ver más bien con dónde querés escuchar el audio. Nosotros lo estamos escuchando en una barra de sonido. Procesamiento del audio déjalo en automático. En ajustes avanzados solamente la salida de audio digital déjala en automática como para que no se te complique cuando querés escuchar sonido. Si lo querés escuchar en los parlantes del TV o si lo querés escuchar en una barra de sonido. Pero no vamos a entrar en ese tema. Tenemos muchos videos hablando de eso. Si no te la querés complicar déjalo en automático o en parlantes internos del TV. No toques ARC. Eso lo tenemos nosotros configurado porque estamos sacando el audio en una barra de sonido. Que también va a servir esta misma configuración. Pero esto es un mundo aparte. Nos estamos metiendo en otro tema que llevaría varios minutos más explicarte cómo hacer esto. Esta configuración que acabamos de hacer de sonido es para escucharlo sobre todo en los parlantes de tu TV para esta plataforma de streaming flow. Y esta es entonces la resultante. El resultado de la imagen, de la configuración de imagen y sonido que te acabamos de mostrar. Ahora te leo a vos en los comentarios a ver si te parece bueno. Te va a servir tanto para guía televisiva como para deportes, como para películas, como para series. Sin tener que estar cambiando de modo dependiendo del tipo de contenido que mires. No, te dejamos todo, todo, todo perfecto para que puedas disfrutar de la mejor calidad de imagen, como estás viendo, sin tener que estar cambiando de modo a cada rato. Te va a servir para múltiples ocasiones, para múltiples calidades de contenido, para múltiples formatos del contenido. Espero que esta información te sirva para que puedas disfrutar siempre de la mejor calidad, tanto de imagen como de sonido, para este tipo de plataformas de streaming de TV, deportes, cines, series, infantiles, documentales, bien generalistas, donde tenés distintos tipos de contenido. Y con esto vas a tener una configuración de imagen que se va a adaptar a múltiples ocasiones. Nos vemos prontito con un nuevo video de soluciones y entretenimientos digitales. Chau chau. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios. Además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.